Déjeme presentarle, antes de otra cosa, Regina Martínez, gracias compañeros, gracias amigos, Regina Martínez, déjeme presentarle a una aguerrida periodista, a una mujer con la que no puedo estar de acuerdo en todo, pero siempre hay un gran respeto, una admiración, yo sé que también es blanco, incluso de fuego amigo, dentro de esto que se conoce como el esfuerzo de transformación por sus opiniones, pero que creo que también nos puede dar su visión de esto que estoy señalando, y pueden estar de acuerdo conmigo, es nuestra corresponsal Alina Duarte, a quien le mando un abrazo, ¿cómo estás Alina? Muy buenos días. Hola Vicente, muy buenos días, saludos a ti, al auditorio, a todos los que estén de acuerdo o no con mis opiniones, pero de nuevo agradecida que estos espacios existan hoy en México y en general en el mundo, porque mucha gente nos ve también de otros países. ¿Cómo ves estas manifestaciones? Digo, en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, cada quien que se manifieste, cada quien que se responsabilice por sus actos y por sus dichos, de estos periodistas corresponsales que dan la espalda al orador de Morena ayer en la Cámara de Diputados y se pronuncian obviamente por la libertad de expresión hoy en esta situación que ocurre en la mañanera y yo decía, esto venimos arrastrándolo desde hace tiempo, yo no vi esta misma solidaridad cuando Álvaro Adelgado delante de Peña Nieto y delante de los López Dóriga, de los Ciro, que le aplaudían a Peña Nieto, sacó su manta y pedía ni uno más. Desafortunadamente, pues sí ha habido muchos más, querida Lina. Así es, lastimosamente, el asesinato de periodistas sigue ocurriendo en medio de toda una trama bastante complicada de descifrar y donde hay bastantes responsabilidades. Una de ellas, y directamente uno de los culpables, tendríamos que estarlo señalando todo el tiempo, es el expresidente Felipe Calderón, que empezó esta mal llamada guerra contra el narcotráfico y que hasta el momento sigue causando consecuencias dentro de este país. Yo creo que hay que ser tajantes estrictamente, ¿no? Cuando se exige libertad de expresión, sí. Cuando se exige democracia, sí. Pero también cuando se exige respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Y a veces a algunos periodistas, ¿no? Se les olvida que todo lo que dicen está sumergido dentro de estas lógicas políticas, sociales, y que no son ingenuos al momento en que despotrican o cuando hacen pseudo-investigaciones con fines políticos, ¿no? Y ahí es cuando deberíamos de poner todo el tiempo sobre la mesa esto de la libertad de expresión, porque yo lo he reiterado en múltiples ocasiones, en nombre de la libertad de expresión, en nombre de la democracia, en nombre de la libertad y los derechos humanos, ha corrido mucha sangre. Muchos grupos han enarbolado estos discursos, específicamente Estados Unidos, asociaciones como la USAID, como la NET Foundation, que han financiado a varias organizaciones justamente que se supone deben promover los derechos humanos y la libertad de expresión por toda América Latina y el Caribe. Y resulta que han hecho campañas políticas en contra de gobiernos democráticamente electos que tiene que ver justamente con tendencias de corte progresista, de corte de izquierda. Cuando se dice hay que garantizar la libertad de expresión, sí, hay que garantizarla. Sin embargo, insisto, hay muchas máscaras en donde propagandas, donde intereses de ciertos grupos de poder se visten de demócratas, se visten de defensores de derechos humanos. Y ojo, hay que tenerlo bien claro, porque por un momento a veces se olvida que estos discursos son los correctos. Entonces también cuando nosotros decimos hoy libertad de expresión se confunde y hay que separarlo de esta gente oportunista, de derecha, que está envuelta, ¿no? Se pone de bandera a los derechos humanos, cuando en realidad lo correcto es luchar por derechos humanos, pero estos nos han demostrado en un sinfín de ocasiones que no es realmente su interés de fondo. Su interés es golpetear, su interés es desestabilizar, y eso es bien peligroso, porque dentro de la sociedad entonces se crean estas imágenes de si el presidente está o no a favor de los derechos humanos o de la libertad de expresión, cuando en realidad hay muchos más componentes que solo una declaración que sí es blanco o negro. Estos comentócratas, ¿no? Estos opinólogos a sueldo, pues al final han demostrado que estas incongruencias, ¿no? No es lo mismo un Álvaro Delgado protestando que periodistas que hoy están diciendo bajo todas las condiciones para protestar pidiendo sea un minuto de silencio o pidiendo y exigiendo con justa razón que se sigan garantizando los derechos de los periodistas. Las condiciones son brutalmente distintas y eso no significa, insisto, que no vamos a pedir justicia, sino que en esos matices que se pierden, al final está la carnita del debate, ¿no? Y al final esas condiciones son las que tenemos que seguir garantizando. Yo no aspiro a que todos estemos de acuerdo, simplemente en este espacio nuestras opiniones han sido muy diversas, nuestras opiniones a veces son encontradas y eso no significa que no estemos ejerciendo esa libertad de expresión, que no estemos poniendo a debate las inconsistencias o las opiniones o todo lo que nos venga en gana, ¿no? Sin embargo, creo que hoy la derecha está haciendo uso de esa bandera que está usada en múltiples ocasiones, que es el de la libertad de expresión y es muy, muy, muy peligroso, ¿no? Es estos matices en donde activan a Miami, ¿no? Y hoy Miami trae una campaña brutal diciendo que aquí hay una dictadura, así como se empezó desde hace 20 años en Venezuela con la dictadura, como se dice que en Cuba hay una dictadura. Es decir, todos estos personajes ya se están activando, a veces lo hacen por el tema de derechos humanos, a veces lo hacen por el tema de democracia, ahora lo están haciendo con el tema de libertad de expresión y ahí es cuando digo, quien tiene que saltar, ¿no? Y que a veces les digo a las personas, ¿no? Creo que desde Palacio Nacional se está librando la batalla, pero también creo que se tiene que entender que a este intento de golpeteo, a los intentos de desestabilización y golpismo en América Latina, se les ha detenido con la gente informada, la gente organizada, pero también la gente movilizada. Y en ese sentido, incluso mañana va a ser interesante aquí en la Ciudad de México una movilización con el tema de la reforma eléctrica. Eso también es un gran medidor de cómo se está asimilando la información en este sexenio, cómo se está dando respaldo a estas posturas, ¿no?, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que estos son termómetros de saber hasta dónde la derecha puede avanzar porque el pueblo le va a dejar, ¿no? Entonces, ahí hay que tener todos esos matices claros. Querida